buenas tardes buenas tardes república dominicana gracias por estar con nosotros aquí el sol de la tarde de lo doña consuelo que tal hola hola como va todo doña consuelo que está hola 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 o ombligo es ombligo fónicamente que lo dice es difícil no sé si usted o alguien no adelante no 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 que me está preocupando mira hay temas que uno con todo esto está pendiente de esto buena tarde albertina pérez siempre nos sintoniza gracias mi amor un abrazo de aquí albertina y si todas las tardes josé ureña muchas bendiciones para usted ángel aníbal calil pedro josé ureña gracias también hay una serie de propuestas de tipo económico propuestas económicas por ejemplo ángel yo ya llamé a ángel para la semana que viene dice es clave para el país avanzar en las reformas tú sabes que tenemos pendiente la reforma fiscal la eléctrica la vamos a decir los los pactos fiscal y pacto eléctrico tienen que ser una realidad ya yo lo veo difícil que lo ves difícil pero ese pacto fiscal mira ángel está hablando de que se está hablando de que está hablando de crees da unas declaraciones hoy que hay que ponerle atención por ciento miguel te estuvimos llamando en crees porque hay una serie de cuestiones en el pacto fiscal ángel que tiene que ver incluso con el déficit que tenemos el pacto fiscal el pacto fiscal y el pacto eléctrico son las dos columnas que tendrán que sustentar el crecimiento que tuvimos en el país para generar condiciones para hacerlo sostenible en el tiempo así es el pacto fiscal y el pacto eléctrico eso pasa por el elemento fundamental de revisar nuestras recaudaciones y generar condiciones para la inversión de esa recaudación también que sale hoy y hay que ponerle atención o sea yo sé que estamos muy entretenidos como debe ser el problema de esos factos el día de la unidad del día mundial la onu tiene un acto con el presidente de la república luis abinader hoy a las seis de la tarde el problema es que ambos pactos tienen que pasar el sedazo del cesc y será sobre 6 que es el cc es un organismo donde las decisiones tienen que tomarse de manera unánime usted me entiende pero no es que en ese escenario que el escenario de la conciliación en este momento yo no veo terreno hábil para la conciliación yo no sé lo que van a ser pero es una prioridad yo todo esto lo he sacado lo he sacado de la de hoy de hoy la cosas temas económicos yo lo que me refiero es mira tú sabes lo que nos augura la comisión económica para américa latina y sepán estima que la inversión extranjera directa mundial caerá un 40 por ciento en el 2020 en este año cayó y de un 5 a un 10 por ciento en el 2021 mira el 3 o sea qué collado expone alineamiento de una reforma fiscal eso es el 3 este muchacho que es miguel collado si la junta directiva del crea y está el buen amigo selman también el mes esos muchachos hoy mar a no eso fue ayer ayer hicieron una un planteamiento en el crees mira lo hay que yo no estoy llamando miguel que estuvimos llamando o al mismo selman ángel en que eso está en la estrategia nacional de desarrollo con suelo pero totales del año 10 11 2012 que tenemos que hacerla está bien que hay que hacerla pero hay que generar las condiciones para hacerlo que vamos a hacerlo hay que crear las condiciones doña y no se me preocupa también otra información o sea yo lo que quiero que nosotros ubiquemos yo lo hago en mi programa yo sé que tú lo haces porque estos son temas de nosotros lo ubiquemos a la persona que nos dan seguimiento que no que hay que estar hay que trancar lo metan los presos que es bueno la corrupción yo soy el mejor y por el peor todo lo que tú quieras pero tenemos que pero imagínese usted está planteando por ejemplo ese tema yo le tengo ahorita dos más a ese tema es fundamental que hizo el presidente luisa binader en la en la primera exposición que hizo en el mes de noviembre a principios de noviembre anunció no a finales de octubre anunció la designación de rafael toribio al frente del 6 es una estrella un hombre con un talento extraordinario muy parcimonioso y hombre de paz pero de talento y condiciones extraordinarias respecto por el profesor ahora siento ahora la integración y dijo que estaba instruyendo que en seis meses y ya van dos el 6 tenía que presentar una propuesta de reforma tributaria por cuanto él estaba retirando el paquete económico que había depositado en el congreso a los fines de que el se prepare un paquete económico de frente al 2022 o sea que para septiembre del año que viene eso tiene que estar listo para poderlo conocer en el presupuesto del año 2022 que empieza a conocerse en septiembre del 2021 ahora yo le pregunto doña consuelo se ha logrado una integración del ses amplio no lo pueden ampliar no lo pueden ampliar son 47 miedos cambiar hay una información actualizando porque están porque hay gente como por ejemplo la ministra de la mujer la amiga nuestra jiménez mayra era parte del ses pero ahora ya es funcionaria bueno ahora pasa a representarla allí el buen amigo santo sánchez yo lo voy a buscar que yo no sé yo sé que por ley pero no pueden ampliar los 15 15 15 y 2 15 15 15 y 2 mire doña ahí tiene que haber 15 representantes del empresariado 15 representantes de la sociedad civil y 15 representantes de la clase trabajadora del país esos son los tres sectores que se reúnen en el ses más un presidente y una secretaria que los designa el poder ejecutivo esos dos funcionarios entonces yo ojalá yo apoyo como usted y entiendo que que es una prioridad del país atender ese tema de el pacto eléctrico y el pacto fiscal el pacto eléctrico está listo consuelo el pacto eléctrico no se firmó porque porque el prm se echó para atrás pero ahora que están en el gobierno es posible que que ahora el prm lo apoye la oposición y el pld no puede echarse para atrás porque estuvo de acuerdo en el pasado exactamente bueno han variado las condiciones yo tengo que buscarte porque hay una información del ses en días atrás pero bueno eso es todo lo que yo quería decir tenemos tenemos que también al lado de la 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 lo que está sucediendo que los tribunales que el juez vargas que la procuradora que jenny berenice que si lo medina que si se llevan a danilo que nosotros lo llevan pues trabaja perfecto ok tenemos que ponerle atención a esto claro a los de la economía los pactos entonces por eso te estoy llamando la atención no llamándote no sí sí pero es correcto las observaciones que están saliendo apoyado con el alineamiento de una reforma fiscal en el red de ahora entre la retórica y la realidad hay un trazo hay igual entonces también la pérdida de las edes de las edes suben las pérdidas a 31,6 por ciento en el tercer trimestre no entiendo por qué los datos oficiales dan cuenta de un nivel de pérdidas que no se registraba desde fines del dos mil dieciséis eso es bueno llámate muchacho como que se llama morso no porque él está solamente en el sur habría que ver cuál es la situación si él sabe domina el sector domina el tema del sector vamos a verle así de doña mira a ver si si alguien sabe cómo vamos a hablar con la gente si alguien sabe qué está pasando en la cruz roja donde hay un molote y está policializada o militarizada vamos a ver qué es lo que está pasando allí parece que hay una discusión por ver quién va a sustituir a la fallecida fallecida presidenta de la cruz roja vamos a ver qué es lo que está pasando y cuál es la situación adelante la joven a la que su expareja la vía le había dado una golpiza y lanzado de su vehículo ese vídeo es horrible en el momento en que la lanza con el vehículo corriendo y usted no lo ha visto eso es feísimo no es una persona de san lorenzo en cienfuegos en santiago vamos a hablar con la gente vamos a hablar con la gente adelante leo comunícate 809 540 1065 1809 200 1065 desde el interior sin cargos 1 833 610 1065 desde los estados unidos sol 106.5 la más interactiva adelante doña estamos ya al aire público adelante con su llamada adelante si es que estaba leyendo un abrazo el patrón le saluda a merandes y de los guarijanos un abrazo hermano decir algo que yo siento como que no está bien es que la gente hay gente se está satanizando doña consuelo el alcalde carlos guzmán haya brincado padre haya brincado con la fuerza del pueblo donde sea no importa lo que sí lo importante es que tenemos un alcalde un representante digno de nuestro municipio que está haciendo un trabajo excelente eso no yo estoy de acuerdo contigo mira él es un buen alcalde yo estoy analizando yo estoy estudiando ese caso estoy investigando para que estoy investigando antes de insistir pero voy a investigar ese tema tal vez muy bueno como alcalde ahora dio un paso de tránsfuga perverso imperdonable sí pero y cuál es la tiene que está atacando a carlos meran que tú hace esta llamada para defenderlo hayas en poner en ese que me dan bien o tú lo que quiere que te oigan que fue lo que está defendiendo al alcalde pero quien lo atacaba a quien llamaba a defender al calle ya que hay problemas localmente explícate bien verán buenas tardes porque aquí nadie ha llamado para atacar a carlos al contrario para decir que lo está haciendo muy bien sin embargo manuel jiménez tiene que ponerse la pila buenas tardes llaman para decir que no lo estoy de acuerdo con lo del juego de de noche no estoy de acuerdo porque tenía que mandar a prisión la hermana de danilo porque por ser mujer no va a coger cárcel que coja su cárcel tiene toda la razón me parece muy bien lo que está diciendo excelente si fuera para esto que yo que género pues entonces para trancarla que no muy bien de tu parte excelente así es que se hace justicia como tú la está haciendo buenas tardes totalmente de acuerdo con eso si hay que trancar a una mujer que la tranque buenas tardes ahora no trancarla porque pero de hecho ya está trancada oye lo que con lo que anunció y en las nuevas negociaciones que se hizo con la deuda porque no hacen las negociaciones también con el peaje de la autopista de samaná y se le paga ese dinero a la gente que 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 se le tiene la deuda y le va y le va a los intereses y así tenemos una propuesta y podemos usar más el peaje lo podemos poner a la mitad y a la hora que está a la mitad el precio a la mayor gente que lo van a usar yo tengo la atención samuel pereira atención samuel pereira banco de reserva de la república dominicana ahí se puede construir una fiducia con esa figura que acaba de decir el amigo y en perfecto y nosotros hacemos una cuenta una fiducia que se cobre el peaje a la mitad y eso se va pagando al banco de reserva sin problema hay posibilidad de su propuesta lo otro creo que moralmente los organismos multilaterales tienen el deber de resolverlo de la deuda internacional de países como el nuestro buenas tardes moralmente hay un compromiso espérate espérate buenas tardes buenas tardes buenas consuelo si aquí máximamente dígame no estoy fuera de los ambientes políticos para comunicarle simplemente consuelo que en la verdad acabo de hacer yo mismo una bichuelita con dulce que le quedan riquísima patrón látima que no le puedo dar un poco pasen buena y me gusta y me gusta la bichuela con dulce en diciembre en semana santa no me gusta a mí en agosto y en diciembre ahora no una bichuela con dulce mira una bichuela con dulce buenas tardes ahora quiero yo la bichuela con dulce tú vas a rosa mira buenas tardes saludos buenas tardes doña consuelo patrón buenas tardes saludos mire sobre el caso de ayer de la medida de cohesión yo creo que hay que dejar que la justicia trabaje y creo que el juez se merece su respeto porque él dentro de sus condiciones de juez el autónomo él tenía siete medidas para distribuirla es más él fue más condescendiente porque el ministerio público pedía un año para mucho y él se lo puso en tres meses o sea hay que llevarlo al paso que es un buen juez de lo mejor de todas maneras todos tienen un año en la cohesión porque bueno el caso complejo no hay forma de que eso se eche patralla si es cierto que después lo van a lo van a revisar pero él fue más benevolente lo mejor que tiene el juez Vargas es que él le dijo a Danilo cuando era postulante para el consejo nacional de la magistratura y ojalá que le toque a usted cuando usted no tenga todo eso lambone al lado no dijo lambone dijo otro término que sea yo en caso de que usted necesite como ir a la audiencia que sea yo que esté ahí le digo al juez así mismo o sea miren ironías de la historia eso es un libro de Isaac Deutche no hay un libro de Isaac Deutche que se llama ironías que nosotros leíamos cuando estábamos en el comunismo troquista un troquista Isaac Deutche ironías de la historia fabuloso contra Stalin buenas tardes le salió pues Vargas le salió le salió la reflexión que usted le hizo a Danilo todavía no todavía no ha llegado a Danilo el mismo cuando usted tenga ahora que buscar a Danilo el mismo o no le lleven a Danilo el mismo también buenas tardes si buenas van a decir que usted es profético si adelante el que llamó de la bichola con dulce usted no conoció en la voz ese es Reynaldo Paré no es Domingo Reynaldo Paré era el que llamó de la bichola con dulce quien Reynaldo Paré mira muchachos Reynaldo ¿por qué tú dices que fue Reynaldo? ese era Reynaldo llámelo para que usted vea Reynaldo Paré claro Reynaldo a ver el favor hombre bueno si fue Reynaldo Reynaldo mandanos la bichola con dulce entonces buenas tardes no esa no fue Reynaldo ay Reynaldo buenas tardes estos oyentes son una cosa no es terrible es terrible patrón hey cae por un gancho con Manuel Jiménez no hay forma de que usted lo defienda patrón solamente Sabinadel se mete en Santo Domingo el PRM puede sacar en China a cabeza patrón yo apuesto a Manuel yo apuesto a Manuel él va a salir bien de eso ya vamos para 8 oye ya vamos para 8 meses ese hombre no ha tapado un hoyo oígame los sectores más privilegiados de Santo Domingo son Alma Rosa y el Sancho Sama pero ya de línea arrancó a resolver eso porque no va a poder resolver el tapado de los hoyos pero escúcheme patrón pero de línea ya arrancó patrón ya arrancó pero escúcheme oígame no alumbra las calles ah eso eso es su tarea oígame las calles se llenan de agua casi todas eso le toca a él y la basura el tiquete de inbornales y toda esa vaina el tiquete de basura que se lo ha comido la basura el problema es que él eliminó los contratos sacó las empresas usted conoce la experiencia doña todos los alcaldes que se han puesto a joder con esa vaina terminan mal por eso es así porque es que no es fácil señores improvisar una empresa una empresa para que vaya a recoger la basura después que usted tiene una logística implementada que cuesta mucho montar una logística diaria de frecuencia mire patrón eso es duro ponerse a estar inventando yo sé por qué se lo digo es así es así no escribe el señor valentín sánchez ángel y dice estimada ese problema de la cruz roja ángel lo que tú preguntaste está desde esta mañana incluso los medios estaban desde muy temprano desde las nueve de la mañana y la policía está desde temprano por igual nos escribió el señor y quién es que designa el presidente de la cruz roja y por qué y por qué se puede pelear por por qué hay que pelear por la presidencia de un órgano que que lo que va a estar servir es un órgano de servicio gracias valentín que hay ahí no puede haber no pueden así es que nosotros queremos el periodismo que nos comuniquen gracias valentín sánchez por llamarnos vamos a seguir con ustedes rapidito buenas patrón escúcheme esto patrón yo siempre llamo para quejarme de todo pero hoy me voy a quejar con mire en santo domingo este la alcaldía pasada yo soy de los que estoy con el cambio en santo domingo este no llegó mire la alcaldía pasada que yo no la quería para nada en los corales en santo domingo este un par que comienzan a rebosarlo y esta gente ya no sé por cuántos meses y por ahí no han vuelto a cruzar santo domingo este mire Jiménez debe renunciar porque Jiménez no representa el cambio no bájele algo patrón bájele algo bueno patrón pero qué usted quiere que yo haga si no lo he visto vamos a hablar con él vamos a ver si se reencuentra con su compromiso con sus promesas ellos son los que se quejan tú no eres que vive ahí carajo tú vive ahí pero no la renuncia no pedirle la renuncia ahora doña Consola no le vamos a pedir la renuncia ahora que jodió demasiado a todo el mundo a todo el que era alcalde Manuel le hizo huelga se metió dijo que le hicieron fraude que lo adoramos que lo adoramos lo adoramos además como como cantautor como artista es una estrella cojo yo pero jodió demasiado la paciencia para tenerte maldito todo yo ahí carajo a ver que la gente se queje no 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 yo no pongo posición para que la gente se queja ponte las pilas Manuel ponte las pilas pero es mucho con demasiado pedir que lo destituyan me huele ya la navidad me mandaron esto ya huele la navidad y si no te huele ve a hacer que la prueba del COVID bueno bueno doctor vamos buenas tardes hola doctor inscríbase para juez del tribunal constitucional dígame si tengo yo que ir a inscribirlo doña Consuelo buenas tardes un minuto hola buenas tardes si como están desde Nueva York un saludo Nueva York adelante mi amor que ustedes están al lado dime cayendo mucha nieve ahora mismo mucha nieve los casos aumentando los hospitales llenándose y los restaurantes y la gente en la calle bebiendo y fumando jucas allá allá en Nueva York si pero la gente y no ha entrado el invierno neoyorquino neoyorquino no dominicanos que están en eso oye oye y nosotros que creemos que nada más somos los dominicanos que hacemos él ha insistido él ha insistido en esa denuncia muchas veces y no ha entrado un invierno doña todavía Fauci hoy anunció una nueva ola en Estados Unidos están los hospitales casi colapsado a capacidad a plena capacidad ok primera de New York Times de hoy vámonos leal no ha no ha otra la 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 ¡Gracias!